Has comentado el tema de las creencias limitantes. ¿Crees que el tema de las creencias limitantes nos viene por parte de la infancia, en este caso de mujeres, que han visto cómo su madre ha estado haciendo ese tipo de trabajo, por decirlo entre comillas, no sé exactamente cómo nombrarlo, pero que lo han asimilado desde pequeñas y ahora cuando son mayores les cuesta soltar ese patrón y les cuesta soltarlo y ser ellas? Totalmente. Tanto las creencias limitantes como la repetición de patrones. Y viene todo de la niñez, hasta los 8 o 9 años. Esos patrones que hemos visto y hemos dado como buenos y que los aceptamos como dogmas de fe y no nos los cuestionamos. Entonces, cuestionarte ese patrón de conducta o cuestionarte esa creencia que has aceptado como un dogma de fe y ver que hay otras alternativas, hay otras posibilidades, hay otra forma de mirar fuera de la caja, claro que ayuda en todo este proceso de cambio de mirada. Y muchas veces llevamos esa remora de todo lo que nos han enseñado, de toda la sociedad, nuestra cultura, la religión, nuestra familia, todo eso es un programa que nos han ido instalando y que hace que tengamos unas creencias que nos limitan. El tema es, para esto la PNL es muy efectiva, es romper con esas creencias, romper con esos patrones y cambiarlos por otros más eficaces. Porque esos patrones y esa conducta en su momento nos pudo servir y nos pudo ser útil, pero 40 años después ya no nos resulta útil, ya no es efectiva. Tenemos que cambiar esas creencias.